todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST ay pero es modo zombies, ya les cuento ahí, ya les cuento ahí, ahí tenemos un montón para este show y bueno queremos comentarle que ahora con toda esta onda y ola del Telegram, PRO GAMER también se ha subido a toda la ola y también tenemos nuestro canal de Telegram así que los invitamos a que se unan, pueden escribir tm.e slash PRO GAMER RPP, ahí vamos a estar compartiendo noticias sobre videojuegos, anime lucha libre y vamos a poder interactuar también así que los invitamos a que se unan al canal también pueden ingresar por el Instagram de PRO GAMER RPP, el link está en la biografía por si no se recuerdan así que le dan click nada más y le va a decir unirse al canal y ya van a poder estar participando, nosotros vamos a estar dejando temas, encuestas y más preguntas por ahí así que ustedes pueden responder libremente, obviamente sin spam y sin insultos así que queremos formar una comunidad pequeñita pero consistente por ese medio Y bueno chicos, sin dar más vueltas pasamos a lo que jugamos esta semana Lo que jugamos esta semana Lo que jugamos esta semana, hemos tenido un tiempo considerable para probar diferentes cosas y Leo cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Yo en estas semanas he estado, después del Cyberpunk, que siempre regreso a jugar de vez en cuando porque no terminé todas las misiones secundarias, dejé varias porque me parecían repetitivas pero hay varias que he estado descubriendo nuevamente y que tienen lo suyo para decir verdad Ahora estoy jugando GTA V y para mí que es un juego del 2013 en su modo de historia está muy bueno, pero es imposible no hacer comparaciones de su mundo abierto con el de Cyberpunk y por ejemplo si Cyberpunk, su mundo abierto, su Night City se veía muy hermoso Los Santos también, así tiene su gusto especial pero lo mejor creo que es la gran interactividad que tiene el jugador con todas las personas, los edificios, los carros y todos los elementos que componen a este mundo virtual y es algo ya lo que habíamos conversado en el episodio anterior de ProGamer en la reseña de Cyberpunk, como lo habíamos puesto que por más bonito que se veía el juego, era muy muy como una foto no podías hacer mucho con las personas, no podías interactuar con los edificios así que, pero por lo menos acá en GTA V sí puedes hacerlo y su historia es muy buena, así que me estoy divirtiendo bastante ya voy como 10 horas o 15 horas creo de juego, así que porque si es que hasta ahora no puedo manejar un helicóptero en el juego es muy difícil, no entiendo por qué lo hacen tan difícil eso desde el GTA Vice City en el que hay una misión de helicóptero que nunca pude pasarlo, tengo traumas con eso, así que los traumas continúan luego también he jugado Star Wars Battlefront 2 que Epic Games lo regaló la semana pasada, nosotros estamos grabando hoy día jueves 21, lo regaló el jueves 14 y la verdad es que también es una grata sorpresa me puse a jugar al modo multijugador está muy genial los modos de campaña, los modos de asalto y lo mejor es que son variados, no solamente es paritos o con un deathmatch así por así, sino también hay naves pero lo mejor es que tienes la ventaja de poder jugar con todos los personajes oficiales de la franquicia de películas, de la saga, de las tres últimas bueno, de las tres trilogías que hay en la franquicia cinematográfica y los personajes están recreados muy bien me gusta mucho el modelado que tiene Darth Vader Yoda, Darth Maul, el mismo Anakin así que la verdad me ha sorprendido gratamente lo mejor es que hay bastante gente también que ha ingresado a los servidores por lo que estaba gratis en estos momentos ya no es gratis y nada, el modo campaña sí lo jugué muy poco no he jugado mucho, pero más la estoy dedicando horas al multijugador el ping no es malo tampoco es jugable por lo mismo que hay bastante gente más cercana también para jugar así que también eso, bueno ahorita no está gratis como les digo pero si es que tienen la oportunidad de comprarlo o quizás con el EA Play que ahorita está en promoción hasta marzo por un solo dólar podrían probarlo y van a ver que no se van a decepcionar como lo fue quizás allá por su lanzamiento en el 2017 el juego base con las microtransacciones que realmente fue muy polémico estas alturas, este modo que le regalaron que fue el Celebration Edition viene con casi todos los cosméticos así que no va a haber necesidad de que pagues un solo por él bueno, si es que ya lo conseguiste porque vas a tener que comprarlo igual si es que no lo tienes así que esas son mis dos recomendaciones de la semana GTA V no pienso que ya yo pienso que ya muchos jugadores deben haberlo probado pero es que si no lo han hecho, háganlo y el Star Wars Patrofenis además, ¿qué has jugado tú Fer? bueno, yo, o sea, desde el último año que grabamos se me sorprende, pero he jugado muy poco o sea, más me he puesto a ver series me he puesto a, bueno, Vida Mandalorian vi Korakai, así que como que estuve ocupado haciendo otras actividades geeks año nuevo, año nuevo pero sí, ya retomé la semana pasada ya los juegos que tenía pendientes de jugar valga la redundancia uno de ellos era el tercer DLC de Nioh 2 la First Samurai que era, ya es el último DLC la última expansión del juego de Team Ninja salió a fines de diciembre y servía para completar esta subtrama que empezó con el primer DLC pues ustedes saben que al final de la historia de Nioh 2 el protagonista quedó como una cazadora de yokais o cazador de yokais dependiendo de qué sexo le has puesto a tu personaje y este, deambulaba por Japón buscando pues estos enemigos entonces, resulta de que llegabas a unos santuarios en los cuales tu espada interactuaba con ellos y te transportabas a una época en el pasado entonces, en los dos primeros DLCs fue así ese era el Mood Super Andy y este tercero es igual lo simpático de este tercero es de que cierra esta subtrama con una sorpresa a nivel argumental en verdad que me quedé o sea, fue una sorpresa grata o sea, en verdad de que hayan traído un personaje del juego base y en verdad pues une ciertos cabos sueltos que quedaron en el juego entonces no voy a decir obviamente quién aparece para que lo juegue la gente pero sí me gustó mucho ese giro argumental que le dieron en el último DLC lamentablemente lo bueno del argumento contrasta con lo pobre que es en contenido apenas son dos misiones principales apenas son dos misiones principales y unas ocho a nueve misiones secundarias pero son misiones secundarias en verdad bien bien poco poco inspiradas poco inspiradas porque son prácticamente boss rushes o sea, en los cuales simplemente te sueltan en un pequeño como especie de ring y te van soltando enemigo tras enemigo tras enemigo tras enemigo entonces como que es complicado sí, es un reto complicado y bastante desafiante pero no al final no hay más no hay una sorpresa ni nada más en cambio en los otros había como que unos enlizas secundarias un poco más extensas con un tramo donde puedes avanzar algo de investigación operó en este último DLC otra cosa que faltó fue una nueva arma en cada DLC en el primer y en el segundo estrenaron armas nuevas en este último no hubo ninguna arma nueva para utilizar así que todo eso como que decayó en cuestión de contenido ahora mi recomendación es que si te gustó Nioh 2 compre vayas de cabeza por los DLC pero no compres o sea no hagas este no compres ninguno por separado compra los tres compra el paseo de temporada porque si compras por separado alguno de nada te va a servir porque vas a quedar con la historia media con un pedazo de contenido y vas a gastar más porque si al final te termina interesando vas a tener que comprar los otros dos y terminas gastando más en cambio el paseo de temporada a precio de oferta te lleva los tres DLC y con esto se cierra lamentablemente la saga ya el director del Team Ninja anunció de que tras este último DLC y los próximos lanzamientos breves que van a ver que ahora les voy a contar ya la saga entra en una pausa prolongada digamos porque ya el equipo que se enfocó en hacer la saga Nioh desde el 2013 14 creo que fue que empezaron a desarrollarlo hasta que salió pues el primero Nioh en el 2017 y el último el año pasado es Team Ninja se enfocó solamente en eso en cambio el director dice que ahora ya el equipo tiene varios proyectos en mente y por ende Nioh pasa a a un estado de pausa es algo que me atena porque es una de mis favoritas de este género Dark Souls así que bueno el caballero no me vas a esperar en unos años pero si en todo caso son fanáticos o les interesa meterse en el mundo de Nioh ya va a llegar la versión de PC de Nioh 2 que viene pues con todas las potencialidades de una buena PC 120 FPS 4K este ¿qué más? un par de características más y también este para PlayStation 5 llega la versión remasterizada de todo o sea Nioh 1 con sus 3 DLCs Nioh 2 con sus 3 DLCs todo en un paquete así que en todo caso si tienes una PlayStation 5 ajá si tienes una PlayStation 5 si no es un desafortunado porque Nioh la tengo este de cabeza ¿no? y te interesa Nioh de cabeza porque es un buen pack y ya como te digo con eso se cierra ya este los anuncios o los lanzamientos de Nioh por lo menos en unos años ¿no? así que con con pena lo digo porque como te digo es una de mis sagas favoritas así que espero que mucha gente se sume pruebe y pues vea pues la gente de Team Ninja vea que hay una comunidad detrás ¿no? y que va a querer seguramente expectante una tercera entrega y lo otro que jugué este ya más actual entre comillas es este KOF 14 King the King of Fighters 14 Ultimate Edition que es este juego que anunciaron el día 7 de enero porque el 7 de enero supuestamente anunciaban el KOF 15 no iban a presentar el trailer de KOF 15 y SNK lanzó pues un comunicado diciendo de que lamentablemente no iban a poder presentarlo ni iba a haber fecha todavía para la presentación y lo anunciaron como unas horas después también ¿no? el 15 sí, sí, sí pero 6 horas después nadie sabía en el momento te dejaron con una sensación de que pucha ¿cuándo lo anunciarán? porque justo en ese momento como premio consuelo te dijeron pero no sé no, no es premio consuelo esa cosa ya estaba pensada para ser anunciada en el trailer esa cosa era iban a salir también por este momento vamos a vamos a ofrecer este nuevo paquete completo de todo el DLC de KOF 14 eso es lo que iba a pasar y está disponible hoy día es lo que iban a hacer eso es lo que iban a hacer pero como cerrarlo en el trailer pero todo ya está listo en el servicio de Playstation y Xbox ya obviamente ya sigue no más super y al final pues salió así como dijo Kloch ese día anunciaron KOF 14 que es la versión definitiva digamos que incluye el juego base más los 8 personajes DLC que llegaron posteriormente al lanzamiento más los trajes especiales clásicos también de varios personajes del roster más stages que también salieron después y para los o sea y como es un paquete exclusivo de momento para Playstation 4 lanzaron también incluyen 10 temas para tu Play 4 temas que en verdad son simpáticos yo al menos ahorita estoy usando en mi Play el tema de Iori que es uno de mis peleras favoritos y este y chévere o sea es un paquete bien completo el precio es un poco justo o sea 40 dólares por todo pero o sea para mí es algo simpático porque yo sinceramente como lo pongo en mi análisis de más consolas o sea yo era muy fanático de Co en los 90 o sea yo jugué casi desde que salió hasta el 99 o sea todos esos juegos en esos años jugaba yo bastante me iba a los pinballs o alquilaba en Galicia Brasil en Jesús María o sea ahí podías ir y alquilabas la máquina de Neo Geo por una hora digamos como si fuera una hora de Play ahí alquilabas una hora de Neo Geo en esas épocas pues en fines de los 90 no iba alguien no iba alguien con tu fichita y tarjetada para botarte de la máquina en los pinballs sí en los pinballs claro pero en en Galicia Brasil no como alquiler nada más ahí era tuyo pues tuyo o si alquilabas con un amigo y ahí te quedas ahí por unas horas en esa época en esos años en Galicia Brasil pues era la meca de los videojuegos ahí llegaban todos los últimos juegos y todas las consolas físicamente habían para poder probar ahí en realidad fue Nintendo 64 ahí fue GameCube Sega Saturn o sea porque había eran consolas o sea donde alquilaban habían de todo o sea no era no era como de los vicios de barrio que normalmente había o Super Nintendo o Play no había más pero en cambio en Galicia Brasil era mucho más variado y ahí jugaba pues yo KOF KOF era una de mis sagas favoritas como digo hasta el 99 que ya me fui alejando de la saga y no volví a jugar un KOF hasta 2021 imagínense más de 20 años que dejé de la saga y en verdad yo pensé que me iba a chocar mucho porque sé de los juegos que han salido pero ya la historia para mí ya es completamente me sentiría perdido y los nuevos personajes sé que ya había unos nuevos arcos argumentales distintos a los que yo conocía en los 90 pero lo bueno de este KOF 14 es que es el inicio de un nuevo arco argumental entonces como que sentía como que no me afectó tanto el choque y de hecho la jugabilidad es también bastante basada en los juegos de los 90 o sea tres personajes en un equipo porque llegó un momento en el que sabía que había pues hasta más personajes podía escoger un assist y demás cosas que ya me confundía pero en este caso no es muy básico o sea el ritmo del juego sí es un poquito más lento que los juegos noventeros pero en verdad es cuestión de adaptarse nomás al nuevo ritmo y de ahí prácticamente era encontrarme con personajes clásicos que yo utilizaba y que aún los trucos los combos y comandos que yo me recordaba todavía los puedo aplicar porque sí se aplican en este juego de KOF XIV entonces lo único que las cosas que no me gustaron fueron el apartado gráfico sinceramente bueno dividamos en dos cosas uno es las decisiones estéticas o sea el hecho de que ya no son sprites sino ahora son personajes modelados en 3D ese es el primer choque o sea si bien el juego se juega en 2D los modelados y para colmo son malos modelados porque se nota que es o sea las animaciones faciales la física o sea para hacer un juego en 2016 obviamente tú dirías pues no puede ser un perdón pero para esa época ya estaba pues Fighter V que en verdad tenían mucho mejor trabajo se notaba mucho mejor desarrollo que este entonces acá se nota que hay un déficit en ese apartado otro tema que al menos no disfruté mucho fue el tema del online o sea no es rollback así netcode así que definitivamente tuve problemas para encontrar partida partidas con lag conexiones así que en verdad no pude disfrutar ese apartado y bueno en el aspecto de contenido pues tienes modo historia hay varias opciones modo historia entrenamiento contrarreloj supervivencia o sea hay bastante material para encontrar y bueno tienes un montón de personajes son 50 personajes solamente en el juego base porque los 8 son 58 personajes es un juego con bastante material para poder pasar ahí cada día y pues si te gusta pues ver las historias de todos los personajes tienes pues para pasar con todos los equipos para que desbloquees los tendings así que hay bastante contenido o sea yo pienso de que el problema de este de este Ultimate Edition es que sale muy tarde creo yo o sea hubiera salido hace un par de años hubiera sido mucho más atractivo ahorita la gente más está pensando en y no tiene rollback todavía en este peor momento y no tiene rollback exacto porque justo leyendo leí que SNK dijo que eventualmente estaban pensando ponerlo pero hasta ahora nada entonces este pienso que puede ser una buena opción para gente como yo o sea que vuelve a la saga después de mucho y bueno está interesada en retornar esto es una buena opción porque tienes un juego que viene todo prácticamente con todo el contenido además para agregados para la Playstation 4 así que bueno si en todo caso estás pensando en entrar al 15 este 14 te va a servir pues como una especie de calentamiento entonces de acá a unos meses ya llegas ya con con este con tiempo de entrenamiento al al COF 15 si es que apuesto por ese COF 14 pero sinceramente no puedo decir que no me gustó fue un retorno digamos después de 20 años que me agradó así que este nada espero que el COF 15 me traiga mucho más contenido mucho más sorpresa mucho mejor en cuestión de aspectos gráficos y técnicos que este COF 14 como que como ya les conté como que un poco como que estaba ahí cojeando y Fer piensas comprarte el 2002 la versión de Play 4 es el que me llama la atención porque ese es uno de los juegos que yo no probé y que todo el mundo me decía que es el mejor y ahora justamente le pusieron a esta versión de Play 4 le pusieron la versión Roland o sea que así corre bien si si eso es lo que estaba viendo pero o sea yo soy corazón 98 o sea para mi tú me dices esa fue cerrada yo te digo 98 es la mejor ah bueno si quieres si quieres jugar en PC en Steam está 98 y también tiene el rol 98 2002 también 98 97 2002 todo está en el rol sí claro y de hecho el 98 pues es como un dream match pues no porque es o sea no tiene historia prácticamente y están todos SNK como que le dio al fan lo que quería con ese juego fan service en el 98 ¿ah? por fan service era ah sí claro de hecho así que vamos a ver pues no cómo cómo va el futuro de SNK de hecho ya se ha anunciado pues no que hay un nuevo trailer están lanzando la cuenta oficial de SNK están lanzando poco a poco los trailers de personaje de cada bueno ya soltaron uno pues soltaron un personaje que creo que es el nuevo que es como que se duerme y tiene su tiene su almohada al costado ese lo conozco yo ese sale en el KOF 14 de hecho es uno de los nuevos del 14 ¿no? y el anterior también el anterior trailer también es del 14 uno que llegó como nuevo en el 2014 aunque yo hice un trailer y todavía el gameplay se parece mucho al del 14 probablemente sea el 14 otra vez pero vamos a ver sí pero o sea estéticamente me gusta más o sea porque si has visto o sea tiene más parecido a la estética que utilizaron con el con el reboot de Sancho entonces como que me agrada más que los modelados del 2014 que que verdad son ah sí de hecho todo le gana al de al de si si así que vamos a ver yo al menos jugando este KOF 14 han subido más mis expectativas por el KOF 15 bueno ya estoy adelantándome un tema de todo lo que espero que me digan que es rollback con eso ya no eso es todo lo que quiero no digo que si a estas alturas en verdad ya se sufre cuando no es rollback entonces hay que que sea ese un mínimo estándar aunque sea para los juegos de tele bueno ¿tú qué qué estás jugando? bueno vamos a aprovechar este momento para hablar con Layton acerca de nuestras aventuras en Rust porque hemos estado haciendo hemos sido nos estamos subiendo al al camión de los streamers y estuvimos probando Rust por primera vez ambos ambos él y yo yo ya conocí el juego porque lo uso porque sigo a un youtuber muy grande que se llama Waylink que le hace videos también de eso y me encanta verlo y por fin me dio la oportunidad de probar el juego porque honestamente Rust es chévere pero jugarlo solo ya es un poco intimidante porque literalmente es tú contra el mundo con un poco de ayuda de tus amigos y te va mucho mejor ¿qué te pareció Rust? tienes que jugarlo con alguien de verdad o sea juegalo con tus amigos porque si lo juegas hacerlo te vas a aburrir me acuerdo que la primera vez que entré no sabía qué hacer la verdad y estaba con una amiga en una parte del mapa justo cuando cuando aparecí en el servidor estaba desnudo con una piedra y fuego justo había otro personaje a mi costado así igualito no sabía qué hacer lo maté con una piedra miraba lo maté llegó mi amiga y revivió el mismo personaje ahí y nos empezó a insultar algo muy chistoso y lo volvimos a matar de nuevo así que como para que lo haga con gusto después las tres siguientes horas se fue pegarle a los árboles a sacar madera me recordó a Minecraft de verdad pero es que el crafteo y la recolección de materiales es importante para que vayas haciendo tu casa vayas mejorando madera después piedra y después metal y vas armando tu horno empiezas a matar animales empiezas a construir en un momento te das cuenta que ya pasaron como 10 horas y que ya tienes tu casita bien construida así que estás alegre por eso y te despiertas y ya no tienes casa porque te han reidiado justamente eso es que después te das cuenta de que mientras tú estás feliz con tu pequeño avance hay otro que ya tiene pistola te mata te vuelve a matar te espera en tu casa tu casa ya no hay estás desnudo de nuevo es como que volvieras al inicio así que después de eso te cierras la computadora si mucha diferencia de ese juego es interactuar con las personas que están dentro de ahí y tratar de sobrevivir y tratar de crear crear algún espacio para poder vivir en ese mundo tan cruel que es pero es divertido porque las interacciones son buenas si yo también estoy por ahí nos juntamos con otro grupo hicimos múltiples yo me dediqué a hacer varias casas para que así esconder todo lo que teníamos en lugares diferentes y no nos agarre pero aún así nos vinieron nos radiaron nos rompieron las puertas no podíamos hacer nada porque no teníamos pistolas y es difícil es difícil pero de vez en cuando tienes suerte te encuentras una pistola y te puedes hacer todo pero es que no echasla bien feo ahí cuando ya tienes una pistola ya se ve que estás más allá de varios jugadores porque hay varios jugadores que tienen arcos tienen su piedra como yo o su hacha pero si ya tienes una pistola ya como que ya estás a un nivel mucho mayor ya puedes explorar el mundo aunque me he empezado a dedicar a hacer casitas o sea he visto canales de youtube que te muestran hacer casas diseñadas y he estado haciéndolas es divertido divertido hacer eso pero obviamente cada vez que salgo afuera al exterior siempre me muere miedo porque sé que alguien me va a disparar desde un lado que no veo están esperando por ahí es sentirse en constante peligro en ese juego si no te viene un oso y te mata claro exacto aparte de eso yo también justamente antes de empezar a jugar me puse a jugar otra otra es new vegas el rpg de fallout y te juro que ese juego está bonito pero pucha te juro que a veces ni siquiera quería correr era como tratar de prender un carro viejo como que todos los días todos los días prendía la pc vamos a prender new vegas entra está bullado hasta ahí pues entra entra está bullado ok y si le tengo que dar como 5 veces hasta que ya por fin corre ahora por fin puedo jugarlo ese juego está bulladísimo pero aún así es muy entretenido y siento que todo lo que se quejaron de cyberpunk creo que new vegas lo hace muy bien como que todas las ediciones en new vegas son muy importantes y son muy interesantes en el mundo que existe incluso creo que podrías considerarse más cyberpunk que por sus temas de donde puede ser un anarco que lucha contra varios gobiernos para decirlo y tomarlo todo es un es un estoy interesante no más de cyberpunk hasta que esté completo el juego aparte de eso no mucho más como ya creo que podemos hacer la siguiente parte ¿qué ha jugado eso? yo bueno esto bueno he estado haciendo varias cosas así también como Fer ya les comentaré pero quiero empezar con este juego que he jugado ya les había comentado que lo había empezado a jugar pero lo llegué a terminar en este tiempo es un juego de aviones que se llama Project Whitman este juego empezó por un pequeño grupo de personas que son 3 a 4 que se llaman este sector de 2 ellos habían empezado ellos pusieron el proyecto de Kickstarter y a los dos días ya tenían un montón un montón un montón de dinero entonces empezaron empezaron y después de años han podido sacar este juego definitivamente es un juego que me ha sorprendido mucho creo que no tiene nada que enviarle a Ace Combat e incluso considero que está por arriba de Star Wars Squadron el juego es muy bueno empezando por bueno a ver tiene dos modos tiene el modo campaña y el modo como que conquista el modo campaña que es en el que te va contando la historia que de por sí tiene un punto de vista interesante porque normalmente en todas las historias de Ace Combat empezando desde cero y todas las demás este tú siempre de alguna manera luchas del lado bueno del lado de la justicia si bien es cierto todas las historias son distintas y sus historias son muy buenas al igual que sus cinemáticas tú siempre estás del lado justo del lado de la justicia sin embargo aquí en Project Whitman es al revés tú eres un mercenario tú estás peleando por así decirlo del lado por el que te pagan más ya mismo lo dicen o sea tú en realidad estás solamente combatiendo por el mejor postor ayudando a ganar la guerra al mejor postor y quieres ganar la guerra sin importar el costo de lo que pase en el lugar de guerra de las personas a las que afectes en medio de toda esta guerra y en medio de todo este escenario es que se desarrolla Project Whitman de hecho tiene unos diálogos muy buenos muy potentes que a pesar de no tener cinemáticas durante todo el juego tú no llegas a tener problemas con eso porque si sigues el diálogo estás súper metido en la historia estás o sea te sorprendes con los giros y es más el de ellos es como que ¡no puede ser! he terminado varias misiones con la satisfacción de que y una luisurita por ahí tal vez de felicidad y ha sido genial realmente a nivel de gráficos muy bueno muy bueno incluso te puedes o sea bueno he hecho eso y me he metido a volar libremente porque quería ver ver bien como se veían estos escenarios ya que la gráfica es muy buena es algo que se le tiene que reconocer bastante ya que es un equipo pequeño incluso y bueno si bien es cierto que tienes más de 20 aviones por así decirlo para escoger me hubiera gustado de que haya unos cuantos más es muy interesante como el hecho de que de que tú tengas que bueno eso sí se puede hacer en otros juegos de aviones más coges tu avión que tal vez es mucho más o sea mucho más apto para para combates aéreos y combates terrestres pero aquí tú puedes ir ir equipando tus aviones con diferentes ranuras diferentes tipos de misiles diferentes tipos de cosas y y esto es importante ¿por qué? porque tú no puedes o sea si se te acaban los misiles en el aire si se te acaban no sé las balas de la metralleta no puedes hacer nada o sea prácticamente ya perdiste la misión y esto es un punto justamente en contra que tendría que el juego no tiene checkpoints aunque en realidad no sé qué tan malo venga a ser esto porque siento que de alguna manera le suma le suma porque te hace vivir más el juego te hace ser mucho más preciso al inicio cuando vas a vas a vestir tu avión pero y cuando tú estás luchando justamente estás como que súper atento estás controlándote de me quedan tantas fusiles me quedan tantas balas cuántas voces tengo entonces eso es súper interesante siento que le da mucha emoción pero después de haber estado 25 minutos en una misión 30 minutos ponte a perder porque no hay un check y perder y empezar otra vez de cero porque no hay un checkpoint creo que si es que la sufres un poco podría llegar a ser algo frustrante particularmente no la sufrí mucho porque ya venía jugando otros juegos atrás pero creo que tal vez algunas personas sí podrían llegar a sufrir un poquito pero mucho la verdad no me parece que el nivel o sea la curva de aprendizaje sea tan marcada tampoco este qué más bueno los comandos son súper arcades pero creo que definitivamente la cereza del pastel es totalmente la música la música es alucinante es más hay un video en internet de cómo es que se ha hecho la música y creo que mi música favorita es la música que se tiene con el jefe final que es el tema que se llama Kings esta canción suena en la campaña del jefe final y es totalmente magistral en serio se las recomiendo a ustedes por ejemplo chicos saben que están aquí para que la escuchen está en Spotify pueden oírla es muy genial esta banda la banda sonora ha sido compuesta por José Pablo que es una persona que no está metida mucho en el tema en los videojuegos pero definitivamente lo que he hecho aquí ha sido una joyita bueno creo que me estaba pasando algo es que también el VR es muy bueno he visto varios videos de gente jugando en VR y es alucinante porque o sea por ejemplo estás metido entre las nubes y las gotas las gotas que te caen en el parabrisas realmente se ven muy reales o cuando estás pasando por el lado es como que se escucha el sss de que está cayendo de que algo se está friando se está haciéndole daño entonces creo creo que es genial pero si he estado leyendo de que hay algunos problemas enviar no dentro del juego que es la inversión sino en el momento del menú porque como hay muchas cosas que escoger vienen a haber algunas opciones muy pequeñas y ya que tú tienes que controlar este menú con la cabeza este a veces como que te pasas y se te hace un poco difícil difícil de de seleccionar estas cosas por lo que si es un poco complicado y bueno en el juego la verdad la experiencia es muy buena es muy grata siento que tal vez si te dieron en cuanto a la fuente a veces te confundes un poquito con los puntos y las comas tal vez debieron de hacerlo un poquito más notorio esto de acá para que puedas leerlo de una manera mucho más rápida más cómoda ya que mucho de la historia se cuenta mientras tú estás volando y estás haciendo misiones entonces tú estás volando todavía estás mechándote por acá estás esquivando misiles y tienes que ir leyendo lo que está pasando si se cayó si hay un aliado si tal vez tú tenías que destruir todas las bases terrestres y de pronto dicen sabes que cambiamos de misión tienes que destruir todos los aviones aérecos entonces tienes que estar súper atento a eso entonces creo que esos temas de puntuación ayudarían mucho más para que estos diálogos sean mucho más digeribles bueno también he visto unos truenos y unos tornados alucinantes así que creo que ha sido definitivamente un gran trabajo que han hecho esta pequeña cantidad de personas creo que es un juego que está bien a la altura de combat aún así colocaría ice combat como que tal vez un punto medio punto más arriba pero siento que este juego no tiene nada que envidiarle a ice combat me hubiera gustado ver que también hubiera habido mucho más presupuesto para las cinemáticas pero tal vez no se hubo pero tal vez no hubo y creo que igual no lo llegó a necesitar pero en realidad más que nada es la curiosidad porque creo que lo había mencionado antes es la primera vez que este juego tiene o sea que tú como como piloto tienes un copiloto que te va contando y te va diciendo cosas porque en realidad tú en toda la historia no hablas no dices nada o sea son tus colegas mercenarios todo tu equipo y el escuadrón enemigo los que van hablando y los que se van comunicando pero tú no dices nada y aunque esto no llega a ser necesario en algún momento porque la historia es lo suficientemente buena creo que si me hubiera gustado tal vez en algún momento ver una cinemática porque me hubiera gustado conocer a los personajes o sea como imaginarlos más pero igual creo que es muy bueno y no es igual un perfecto bueno esa fue mi experiencia con Project Whitman y me gustaría que lo probara pero este en PC así que este C del diablo me gustaría que me hubiera escondido ay si me gustaría que lo probara pero este en PC creo que es un juego que fácil también lo disfrutaría mucho el C igual diablo S4 igual lo comentaste me llamó la atención es genial Fer escucha ese tema del jefe final de verdad es genial ah algo que me voy a mencionar es que la inteligencia artificial es algo que también o sea se le tiene que dar de un buen punto la inteligencia artificial es buena y por ejemplo en este modo conquista tú vas vas conquistando o sea vas conquistando un mapa y este y con ese dinero como que compras 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 equipo compra más cosas recluta gente con los puntos de prestigio para que con tu equipo con tu escuadrón que vas armando vas conquistando más y más lugares así que ahí también la inteligencia artificial suma mucho si es buena este no no son bots torpes no naves que cerra fácilmente totalmente bueno así que sí creo que es una experiencia muy chévere que hace que las personas no solamente se queden con las horas de campaña sino que también sigan pasando muchas más horas en el juego y bueno eso eso nada más es muy recomendable no está muy caro está a 45 soles creo que por 45 soles la experiencia vale mucho la pena bueno eso y que los comentarios de toda la gente que apoyan aquí están súper feliz muy contentos dicen que volverían a apoyar para un futuro juego de estos desarrolladores y bueno la gente está esperando eso igual no sé no veo a un futuro cercano que saquen un próximo juego pero tal vez más adelante quién sabe aún tampoco se han pronunciado solamente han sacado videos de cómo se han producido las canciones o sea el making of y la gente está emocionada incluyendo bueno estuve jugando Tolkien también estuve practicando me lo compré en una promoción justo me pasó la voz pero eso ya fue hace tiempo sino que grabamos hace tiempo y estuve por ahí metiéndome a practicar porque se me hace difícil jugar con con Mando estoy acostumbrado a jugar con 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 mi Mando no Diego ¿con qué personaje? ah mi Mando es Brian pregúntale leíto pregúntale leíto mi Mando es Brian pero ¿qué? yo no tenía experiencia me dijo que no sabía jugar me hizo como 10.000 derrotas en una hora nada es que estoy acostumbrado a jugar con Joystick por lo que he ido siempre a las fichas y se me viene a ser raro jugar con Joystick pero me estoy acostumbrado con Brian de hecho que es mi favorito pero también me gusta a Kazumi lanzar el tigrecito y bueno a mi hermano le gusta King le estuve enseñando también estuvimos en eso la verdad pero estos días me he metido más que nada a ver animes y he estado poniéndome al día en el manga de Shingeki porque quiero estar al día cuando ya salga el último capítulo del manga que de hecho ya no falta mucho falta poco y bueno estoy en eso si hay un anime que les tengo que recomendar por cierto que es el que estoy viendo porque son varios capítulos que se llama Monster es un anime joyita es una joyita esos son los clásicos sí es un grande clásico y es una joyita así que lo tenía en mi lista hace mucho tiempo y lo estoy viendo y lo estoy disfrutando mucho y voy casi por la mitad no sé exactamente cómo va a terminar mi cerebro está así porque hay algunos giros que me han hecho cambiar de opinión pero igual mírenlo las recomiendo es medio género policial filler por ahí así que es chévere chequenlo chequenlo y fácil le ajuste ahora sí vamos con las noticias actualidad gamer noticias leo ¿cuáles son tus noticias esta semana? esta semana quiero darle una noticia un poco curiosa bueno curiosa y muy no sé quiero que ustedes me digan lo que pasa es que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció dentro de todos sus talleres recreativos que iba a haber uno en particular que era de Dota 2 así como lo oyen la decana de América iba a tener un taller de Dota 2 en la que incluía hasta 6 secciones era la disciplina que iba a tener más secciones en todo en todo el listado de talleres y en él se iba a dictar una serie de temas que iban a ayudar en términos generales a que los estudiantes que iban desde los 8 años hasta los 14 no hasta los 20 años hasta los 23 años puedan mejorar el desempeño en el videojuego puedan comprender las mecánicas básicas intermedias y avanzadas de este MOBA además este es muy curioso y es algo que dice en el sílabo es desarrollar la capacidad de comunicación afectiva y asertiva dentro de un juego ustedes que ya conocemos como es esta comunidad de Dota es un tema muy curioso porque ustedes que la comunidad de Dota es una de las más tóxicas que existe en la industria así que en el taller se va a intentar todo lo contrario que sean asertivos y que tengan una comunicación afectiva y efectiva clase 1 como ser tóxico y evitar el van así que es muy curioso este tema está dividido en 4 unidades de aprendizaje primero que es lo que es en base al Dota 2 como crearon la industria de los esports para el que no conoce también y las mecánicas básicas del juego después está la fase del draft que es esa fase en la que selecciona héroe para el competitivo cuando bloqueas héroes al enemigo haces tu composición con tus amigos o con las personas con las que estás jugando para pasar una fase de líneas que es cuando ya empiezas los primeros minutos del juego y empiezas a hacer los primeros peleas grupales empiezas a armarte como se dice y lo que es básico es conocer las líneas cómo matar creep cómo denegar creep y luego pasar al juego tardío y al juego medio y juego tardío que es ya la resolución de estas peleas grupales para poder lograr la victoria en rpp en progamer.rpp está el sílabo completo que lo conseguí que puedan ver exactamente qué es lo que va a enseñar la universidad está barato aunque ya acabó las inscripciones ya empezaron ya empezaron las clases el 18 de enero el lunes pasado estaba estaba muy barato también estaba 30 soles para estudiantes con Martín ¿no? 70 para punto así lo tuyo al revés y lo mío al revés estamos enredando creo que creo que es muy curioso o sea de hecho justo le comentaba a Fer antes de iniciar el podcast que Crean había ya lanzado un curso así de Leash of Legend cómo ser el mejor en Leash of Legend o las herramientas para Leash of Legend yo no me acuerdo del nombre este y también o sea el sílabus es así muy parecido cómo es el juego cuál es el nivel de eSports cómo posicionarte qué hacer cuando termina la fase de líneas y demás cosas me parece interesante y no sé o sea Fer ¿qué pensarías tú si más adelante tu hijo te dice este papá te vamos a meter a vacaciones sutiles le dices y te dice ¿qué curso quieres ir? ¿tienes danza moderna piano guitarra g3 matemática anotación papá quiero dotados ¿qué le dices? no papá quiero ser exitoso no dice quiero jugar dotados para que nos mantenga con los ingresos no pero me parece o sea si fuera un curso o sea yo también justo lo pensaba desde el lado que si fuera un curso para que te enseñen a jugar este bueno pues hay n tutoriales en youtube ¿no? pero o sea leyendo o conociendo más el tema por el leito que menciona de todas estas parte del sílabos y el tema este de la toxicidad y cómo lo maneja me parece bastante interesante y hasta muy positivo ¿no? porque como dices es una manera en la cual combates un mal endémico de una comunidad tan especial como son los de Dota 2 exacto exacto así que me parece bien la iniciativa y como y como comprueba al menos este escuchando el leito o sea es bien completa ¿no? no es tan simple como que decirte este que cómo armar tu equipo qué jugar qué estrategias hacer ¿no? o sea si no es es una es una oferta integral ¿no? y creo que sí me parece interesante ¿no? y si así son los cursos ya pues este no tendría que negarle eso a este a Chucky Jr ¿no? para que no sea tóxico igual es una buena alternativa principalmente yo diría si es que si es que hay alguien algún menos porque la mayoría ya si ya es jugador casual de este juego creo que no le recomendarían mucho sino más bien alguien que esté interesado en saber un poquito más ¿no? así que pienso que sería una buena opción porque como es introductorio y te dan unas buenas bases que van más allá de saber jugar sino también tener comunicación asertiva y tener algo de valores y ustedes saben que en un juego multijugador es lo último que hay este en los en los chats y en las conversaciones creo que está bien es un buen detalle y como es un taller pequeño que va un par de horas a la semana creo yo creo que sí está interesante vamos a ver cómo le va vamos a ver con el desarrollo de las clases a ver también el feedback que dejen los los alumnos y quizás para un próximo episodio estamos conversando sobre este tema en ProGamer también en RPP hay un par de notas muy interesantes que les quiero comentar para que puedan leerlas es primero de que PUBG Mobile es la versión de celulares de PUBG está siendo bloqueado en varios países de Asia así que pueden descubrirlo porque spoiler es porque no solamente es porque le dicen que es muy violento sino también porque hay líos así como Estados Unidos tiene líos con China otros países como la India también tienen líos con China y están que lo bloquean porque lo están están afirmando que roba datos de sus usuarios así que ahí pueden leer un poquito más y hay un tema muy interesante también que genera debate y que incluso y que quiero tocarles es el tema de los youtubers de España que se están mudando a Andorra que es un país un principado que está entre España y Francia si no me equivoco y que es un tema de impuestos es un tema muy controversial debido a que a las personas que ganan una cierta cantidad de dinero en España le cobran unos impuestos que llegan hasta el 50% de todo su suelda anual y el último caso fue del Rubius de este conocido youtuber que tiene más de 30 millones de suscriptores en su canal de youtube y que ganaba 4 millones de euros anuales según Business Insider pasándole pasándole el tema de impuestos son 2 millones de dólares 2 millones de euros perdón impuestos es una cantidad muy alta y lo que ha dicho es que no que se va a ir él dijo que es por amigos porque ya hay una gran cantidad de youtubers que viven allá lo que se va a ir y que el tema de los impuestos es un plus así que ha habido un debate intenso en redes sociales que no es como otras veces de los que hay un debate en twitter y que dura un día no este está durando una semana ya ha llegado a la televisión española y que ha tenido bastante bastante eco y ahí lo explicamos un poquito mejor también así es cierto yo diría que sería lo mejor sabiendo que tantas personas están migrando del país por esta alta cantidad sería mejor ajustar un poco quizás para no perder el éxodo de este dinero que es vital incluso es mucho más cuando hay crisis del covid en España y en todo el mundo no sé qué piensan ustedes bueno mi gente el problema es que cuando cuando lo hagas el problema es que no solamente es el ruido pues no es cualquier persona que gane un montón de plata y cualquier empresa que haga demasiado ese dinero y supongo que ya si el rubio se quiere ir pues y se quieren ir otros youtubers por más es bueno de que tiene sus millones de dólares que podrían que podrían irse en impuestos para para el país creo que en este caso el rubio y los youtubers son todavía algo muy pequeño digamos de que una super corporación se vaya claro si pues ahí perderían millones de millones es un tema complejo así que estaría bueno que que se puedan seguro se van a dar actualizaciones en los próximos meses así que vamos a estar atentos a eso que son mis noticias por esta semana no sé ustedes Fer que tienes para nosotros a ver bueno empezando con una noticia que ya tiene una semana la semana pasada pues si mal no recuerdo que Warner Films lanzó o bueno publicó imágenes de la producción de la nueva película de Mortal Kombat sinceramente me quedo sorprendido gratamente con las imágenes o sea no es un trailer per se sino son solamente fotografías pero pero al menos la la este como sería no es interpretación sino la el la representación de los personajes del videojuego está muy fiel esa este yu kaan kung lao que salen en imagen es un reflejo casi casi fiel de los videojuegos de los 90 igual también sale subzero así que y hay otros personajes más en las imágenes del que distribuyó la Warner y me da me da mucha expectativa no o sea es después de conocer que el proyecto está siendo trabajado con hacia un público ya adulto o sea no 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 creo que haya problemas como en las películas en las cuales le bajaron el nivel de violencia para hacerlo más accesible a más público así que bueno ya que tengo expectativas en mi respecto me llama mucho la atención miren las imágenes y espero que esto sea un preludio para que pronto veamos un trailer para ya sacar más conclusiones pero eso es más o menos nos perfila de que al menos está yendo por buen camino la producción después de mucho puede ser que tengamos una película que colma las expectativas de los fanáticos y mi otra noticia es más ideal del ámbito local este youtuber peruano Pepe el Mago ha lanzado un nuevo trailer de su videojuego Mago que es protagonizado por él mismo es un título bastante inspirado en los títulos de Super Nintendo bueno de hecho él es un youtuber de juegos retro si van a su canal van a encontrar que siempre juega títulos de Super Nintendo hace rankings de videojuegos extantivos y demás y de hecho por ese fanatismo por esos videojuegos antiguos decidió armar un estudio de desarrollo de videojuegos que es un estudio pequeño yo los entrevisté hace un par de años cuando nació el proyecto de Mago eran 13 en ese momento creo que ahora subido a 5 personas pero igual es un grupo reducido de profesionales y están haciendo un trabajo de hormiga poco a poco diseñando niveles implementando emisiones y demás en cada una de las cosas y creo que ya el tema está tan encaminado de que están proyectando de que para este primer trimestre del 2021 puede hacer que ya vea la luz el proyecto y en verdad quienes están interesados en Steam está la demo la segunda demo porque ya había una demo antes esta es la segunda demo del juego y en verdad está bastante interesante si lo pueden jugar yo no le he probado bajar pero creo que mi PC si aguantaría así que voy a intentar bajarlo para probarlo pero quienes la han probado me dicen que es larguita la demo hasta más de una hora te puedes divertir pasándolo y están bien bien planteadas bien planteadas los mapas los retos y está interesante así que si tienen una PC dénse una vuelta en Steam y pueden bajarla y la demo para que ya vayan perfilándose más o menos a lo que se viene y curiosamente este anuncio de que les comentaba del tercer trimestre nos habla de un de un 2021 bastante prolífico para la industria de desarrollo en el Perú ¿por qué? porque aparte de Mago tenemos otros dos videojuegos peruanos o sea dos videojuegos Made in Perú que están próximos a lanzarse y también en este rango de tiempo los amigos de Elite Games Elite Games Studios están ya a puertas de lanzar Tunche su videojuego basado en la Amazonía peruana que dicho sea pasó hace un par de semanas el mes pasado apareció durante el showcase de Indie de Nintendo que fue un gran anuncio salió Pancho salió Jorge dos de los productores de los juegos presentándolo mostrándolo el nuevo gameplay de hecho también hay un trailer ahí en la skin para que lo puedan probar así que es un demo también sí es un demo claro así que ahí lo pueden ir viendo otro juego peruano y el tercero que también sale en este rango de tiempo es Leito ¿tú tienes el dato? se llama Ink of the Sun que es de Sunwolf Entertainment también lo anunciaron a finales de año en el más gamer si vale en el evento virtual que también sale para para estos primer trimestre me parece para marzo de 2021 va a salir para Steam y luego para Nintendo Switch que también está basado en una este sí está basado en la cultura incaica con la cultura andina así que está buenazo tiene un estilo metroidvania más o menos también tomando bastantes referencias y era algo que te quería decir también que en Mago se nota por lo menos en los trailers todavía no he probado este demo porque ya hubo un demo en el 2019 creo que fue que anunció el juego ahí hubo un demo pequeño ese sí lo probé justo también pero este demo nuevo todavía no lo he probado y se nota desde el trailer que son puras referencias a todos los juegos de su infancia es como un tributo a todo lo que le ha hecho crecer en la vida y sabiendo a Pepe Mago que es que quiere tanto y hace tantos videos de Nintendo en honor a eso es como una forma de agradecer a todo lo que le ha dado la industria es bacán incluso salen otros youtubers me parece creo que vi a Retrotoro también que es otro creador de contenidos peruanos si me comentaron de que habían cameos si me habían comentado así que si hay gente que no sé a todos estos youtubers a todos estos creadores de contenidos locales y también por ahí de la comunidad latina creo que va a poder disfrutar bastante este juego y como dijiste se nota bastante los detalles del tipo un juego de Super Nintendo pero así ella con todo el apartado que puede darle un estudio en esta época así que está interesante son tres títulos que vienen a lo grande y vamos a ver que tal le va pues no esperemos ya tenerlos en nuestras consolas en nuestras PC para poder jugarlas y poder comentar la experiencia en verdad sí y no solamente son títulos que salen en PC que es digamos entre comillas más fácil no digo que sea desmerizcamos que salgan en PC o en o en o en celulares móviles que ha sido más o menos el el target de los de los estudios peruanos sino que estos tres juegos este salen en consolas así que es este ya un paso más en nuestra industria así que nada para adelante chévere a los tres estudios le deseamos lo mejor y esperamos probarlo pronto los juegos para poder hacerles un análisis y comentarlo acá en el podcast eso es noticia muy bien entonces justo hoy día tuvimos suerte porque también había una presentación nueva acerca de todo lo que es Resident Evil 8 justamente estuvimos esperando por fin más información acerca del juego que honestamente ha habido muy poca pero al mismo tiempo es bueno que hay poca información porque como que así mantienen la sorpresa del susto así son los juegos de terror siempre es bueno saber un poco pero también queremos saber más que nada de qué va la cosa muy bien entonces por fin vemos por fin vimos parte del demo por fin vimos gameplay y por fin ya tenemos detalles cuando sale entonces lo que he visto de gameplay es bien parecido a lo que sería Resident Evil 7 como que todavía sigue en primera persona todavía eres Ethan en este caso vas a estar atrapado en una ciudad en las montañas y esto basado acerca de horrores cosas de horror europeo pues monstruos europeos hombres lobo vampiros cosas así ese estilo dijeron de que iba a ser más sobrenatural este juego y está bien está bien al menos para cambiar cómo se siente todo porque el 7 era más acerca del aspecto del horror sureño del sur de Estados Unidos como Texas Chainsaw Massacre como ese estilo de historias muy bien entonces gameplay muy parecido los enemigos son lentos se te acercan lentamente les vas a disparar en la cara cuando puedas también puedes atacar sus ataques es parecido si has jugado Resident Evil 7 te vas a dar muchos cuentos lo único que he cambiado ahora es que hay crafteo en el juego puedes craftear tienes una una tienda también muy parecida al mercader Resident Evil 4 la historia es acerca de Ethan yendo a este pueblo para buscar a su hija raptada por Chris que tiene mucho en relación al icono de Resident Evil 8 que les parece que tiene un feto ahí bien raro supongo que algo tendrá que ver con eso como que alguna maldición tendrá su hija seguro lo cual me hace recordar bastante al otro juego que juegue que era que era el el nuevo el nuevo Amnesia el nuevo también tiene un poquito de eso tiene un poquito de ese tema bueno ya veremos como va y ahí en cuanto a eso va a haber un nuevo trailer no va a haber un nuevo demo que estará disponible hoy día solamente para play 4 para la gente pobre no tenemos nada más que hacer solamente veremos videos pero supuestamente el nuevo el nuevo PlayStation 5 solamente PlayStation 5 no Xbox One Xbox One X Dios mío no espérate como era Xbox Series X los míos son nombres los míos son nombres ya está bien entonces la historia no va a tener casi nada con la historia del juego principal supongo que es parecida al demo original del 7 donde ibas a la casa pero eras otro personaje y tenías a otros compañantes y nada más se supo de ellos creo que sería muy parecido a eso probablemente no vas a seguir la historia de Ethan no va a ser nada eso quizá habías algunas cosas recicladas para el final pero el demo en ese caso va a ser básicamente nuevo en ese sentido tenemos muestras a los enemigos algunos de estos para dicen yo diría no diría zombies pero imagínate como que seguro has visto esos ghouls que hacen los vampiros cuando le chupan mucho a la sangre de la gente y se convierten como en zombies vampiros o algo así probablemente eso sea eso sea tienes al parecer tres hermanas que se puede transportar por todos lados que parece como que sea la señora recién de los 7 tienes la nueva señora gigante que todavía no sabemos qué rol tendrá muchos dicen que sería algo estilo némesis que sería muy interesante verlo porque ahora en vez de un tipo gigante desfigurado tendrás una señora bien gruesa que te aceche por toda la casa por fin mi pesadilla y mi sueño hecho realidad también va a haber un nuevo modo extra un nuevo juego extra como Resident Evil 3 tenía el Resistance Resident Evil 8 tendrá el Reverse y lo que va a hacer es va a ser algún tipo de modo multijugador pvp usando básicamente el modo de batalla de Resident Evil 2 y vas a poder jugar con todos los personajes que existen con varios personajes que existen en el juego de modelos de Resident Evil el nuevo motor gráfico sea los Baker vas a poder jugar con Jill de Resident Evil 3 con con Dion de Resident Evil 2 con el Nemesis con alguno de los otros monstruos también ahí parece más que nada por diversión como que no le veo nada increíble a este modo está bien es para rellenar y se nota que también lo hicieron con el Resistance está bien pues no al menos está lo diferente vamos a ver que tal está ahí y te sale gratis es gratis en comparación si te lo compras el juego te sale gratis ese modo igualito verdad que fue el Resistance me acuerdo que lo anunciaron con gran salió pero ahí quedó pues no nadie le puso mucha tensión ahí quedó nomás como que la gente se olvidó le gustó las que le gustaron y pues era un poco de contenido extra pero no no estaba pensado como ser la gran cosa pues no sé no me molesta mucho es algo para allí y también en las cuales colaboraciones dijeron de que Division 2 va a tener ítems y disfraces de Resident Evil también mostraron un poco la nueva película que va a ser Claire y Leon otra vez y aparte de eso no mucho más honestamente quizá esperar algún hice grande acerca de Resident Evil 4 remake pero creo que todavía estás muy lejos de eso lo que sí noté es de que hay algunos cuantos ítems en Resident Evil 8 que sí se parecen a Resident Evil 4 en especial los 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 barriles explosivos y dije uh esos son los Resident Evil 4 así se los así se los se los reciclan para para remake pero eso es más que nada todo lo que lo que ha salido del demo del show que es Resident Evil 8 bastante buena información yo diría hay también la fecha de salida que es mayo 5 creo si no me equivoco 2021 a unos mesesitos 7 de mayo 7 de mayo estamos ganadores vamos a jugar 5 o 8 este año 7 de mayo también saldrá para Play 4 va a salir para Play 4 y Xbox One o sea que no van a tener que comprar Play 5 para jugarlo pero también va a haber un upgrade gratis a diferencia de Activision que te quiere cobrar 10 dólares por el upgrade de Black Ops Cold War ah que asco ya esto te lo da gratis como de haber sido siempre y eso es todo ahora si Pedro y yo super rapidito el GOTY del año pasado el GOTY 2020 de las sofás rompe un récord en nominaciones bueno la National Academies Video Games Reviewers ha publicado su lista de videojuegos nominados para sus premios que tienen ganó al muerte y The Last of Us ha roto de hecho ha roto un récord con 24 nominaciones hay otros juegos que también han sido nominados están por ejemplo Ghost of Tsushima y Spider-Man Miles Morales con 21 y 20 nominaciones pero sin embargo el que ha roto el récord ha sido The Last of Us parte 2 creo que bueno este juego apunta a ser el favorito de la noche y bueno ya veremos que pasa si se lleva con todos estos premios puede que también nos sorprendan y tenga tantas nominaciones y sin embargo no se lleve ninguna pero bueno básicamente eso otra noticia super rapidita es que Gave Mewell ya lo conocemos este gordito bonachón de los videojuegos ha mostrado su simpatía con el equipo de CD Projekt ha mostrado su simpatía con el equipo de CD Projekt hablando sobre este accientado lanzamiento que han tenido con Cyberpunk dice que las críticas que han sido tan duras no son tan justas para él porque este ha sido un juego muy ambicioso pero él cree también de que la desarrolladora va a lograr recuperar el cariño y la confianza de sus jugadores y bueno a pesar de eso también reconoce que Cyberpunk ha sido un acito en ventas que bueno a pesar de que eso ya lo sabemos el lanzamiento ha estado repleto de errores de problemas promesas que no se cumplieron y sobre todo en el caso de las consolas con un rendimiento muy deficiente pero bueno Gave Mewell ha recomendado a CD Projekt que ignore la hostilidad que ignore todas estas críticas poco constructivas y que les entreguen en mejorar el juego y en recuperar la comunidad como en su momento lo hizo también nomás Skype que ya tal vez más adelante en el tema de fondo hablaremos de este juego que tuvo tal vez un inicio algo accidentado al igual que Cyberpunk ese ya es el tema de fondo sin extenderme más bueno es esto y aprovechar también y mencionar de que ya se sabe que Valve está desarrollando una gran variedad de juegos sin embargo Gave Mewell aún no quiere hablar de estos juegos y bueno veamos que hay veamos que hay y rapidito otra cosita más estoy aquí dando un papurré de cositas chiquitas es que Ubisoft prepara un nuevo juego para Star Wars creo que esto ha sido una noticia que de alguna manera nos sorprendió porque EA tenía todavía esta exclusividad firmada hasta el 2023 pero si bien es cierto se anunció a través de la cuenta de Twitter de Ubisoft España este tweet que dice nos complace anunciar que estamos trabajando en una nueva aventura del mundo abierto de Star Wars con Lucas Phil entonces bueno este anuncio se hizo después de que Bethesda también desvelara la nueva existencia de un juego de Indiana Jones y bueno si tomó por sorpresa a muchas personas si bien es cierto creo que tal vez influyó en esto de que Electronic Arts no haya sacado provecho a esta gran franquicia porque ha sacado muchos juegos pero la mayoría definitivamente no han trascendido no ha sido un buen juego han habido por ahí dos que se pueden rescatar pero de todas maneras siento que esto acaba de ser interesante y me alegra mucho porque la franquicia de Star Wars es una franquicia que me gusta me gusta bastante y creo que se le va a poder aprovechar me alegra de que la competencia y de que muchas más desarrolladoras puedan meter mano para que podamos tener también mayores productos mayores juegos y más opciones sobre todo eso bueno estas son mis noticias super rapiditas vamos ahora si con el tema de fondo el tema ProGamer empezar con el tema de fondo con unas preguntas que nos habían mandado a la web de ProGamer.rpp Leo por favor ayudanos con eso ya vamos con dos preguntas que nos han dejado primero es Enzo Sebastián Guevara Morales dice ¿qué opinan que a poco a poco más de dos meses de haberse estrenado la PC5 y Xbox Series X no hayan juegos nuevos? cuando salió la PS4 también fue así gracias por tu pregunta Enzo podríamos decirle hay muy pocos juegos por lo menos de parte de Xbox casi nada sus juegos exclusivos de lanzamiento por lo menos en PS5 hemos tenido eh Miles Morales en una versión PS5 que tuvimos un juego más que no recuerdo Astro Placer ¿no? si el remaster de Demon's Souls Demon's Souls también cuál es el otro Spak Boy Adventures este o sea si han habido lanzamientos o sea pero no no son o sea lanzamientos de peso o sea tu amigo tal vez esperaba que sea un exclusivo tipo God of War bueno también se habló de que Horizon según la secuela iba a también ser este juego de lanzamiento pero o sea creo que los juegos exclusivos de PlayStation al menos los han postergado para este año y muchos de los lanzamientos están siendo pues intergeneracionales ¿no? o sea están saliendo por ejemplo el único exclusivo exclusivo o bueno los únicos exclusivos digamos de Coldplay 5 actualmente son el remaster de Demon's Souls y Godfall ¿no? que es este este juego que ni siquiera lo llegué a probar así que no no sé no sé si salió bien o no pero los otros títulos que en teoría iban a ser de lanzamientos exclusivos como Mind Morales como Subway Adventures y no lo que más que se me pase terminaron siendo intergeneracionales y llegaron también para Play 4 entonces como que eso tal vez esa sensación de que no hay juegos pero todos los meses están saliendo juegos y todos los juegos que además de los juegos que hay en Play 4 que se actualizan para Play 5 la mayoría gratuitamente afortunadamente ¿no? una cosa que yo recuerdo mucho de la generación pasada cuando empezó tampoco tenía esa gran cantidad de juegos que se pueda decir o sea llegó con dos exclusivos de peso entre comillas que era Kids on Show Fall y Mac o sea esos fueron los dos grandes exclusivos de PlayStation 4 en su momento así que tampoco es que llegaron al instante y de hecho la generación o sea los juegos intergeneracionales que salían tanto para Play 4 como para Play 3 demoró por lo menos un par de años o sea hubo exclusivas exclusivas de Play 4 recién en 2014 creo que cuando llegó Infamous Second Song de ahí pues al siguiente año ya llegó Bloodborne ya empezaron a llegar a partir de 2015 creo que ya empiezan con fuerza ya los exclusivos o sea hablamos prácticamente de año y medio después del lanzamiento ¿no? de la de la de la consola entonces más o menos también hagamos eso ahora una gran ventaja que tiene que tiene esta generación versus la anterior es de que ahora todos tus juegos que compres en Play 4 los puedes poner van a actualizarse en Play 5 ¿no? es algo que que no pasaba antes ¿no? en Play 3 o sea yo tenía mis juegos de Play 3 y y la mayoría tuve que comprarlos en Play 4 cuando lo quise jugar ¿no? como como este Glass of Us que salió después una versión remasterizada para Play 4 ¿no? así que este en ese aspecto yo pienso de que la generación actualmente no podemos decir que no hay juegos ¿no? hay bastantes títulos que 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 hay en el mercado no lo que lo que no hay son exclusivos de peso digamos es decir como te digo este pero igual en la otra en la vereda de frente hay mucho menos ¿no? o sea creo que el único exclusivo de Xbox Series X es The Medium creo que salió la semana pasada o hace dos semanas hace un par de días recién ha salido o sea porque sus primeros meses sus primeros días que iba a salir con Halo Infinite se retrasó al final mira casi un año para finales de 2021 lo único lo bueno que tiene no es lo único es por uno de los puntos más fuertes de Xbox que tiene su Game Pass por lo menos para que no te quede sin juegos así que pagas tu suscripción y tienes 100 juegos en la mayoría de último de los últimos lanzamientos de los últimos años así que por ahí no te quedas como sin nada para jugar y este de 2021 recién es que van a salir por lo menos es lo que se nos ha dicho porque tú sabes que este tema de los retrasos se ha vuelto una constante en la industria pero también pensando un poco de que es difícil de que salga un juego muy fuerte de lanzamiento para estas consolas de que puede haber puede haber pero pensando un poco en el lado del marketing ha sido un año muy malo económicamente para muchas familias o sea y conseguir una play 5 o una xbox 06 va a costar y no es prioridad en una época de emergencia como es antes con la covid así que el salto de jugadores no ha sido o por lo menos ha sido bueno las dos empresas han dicho que se les ha acabado el stock se les ha acabado las unidades que tenían pero tampoco que puedan renovar hacer más consolas más consolas por el mismo tema de escasez de productos o por el mismo tema de no poder trabajar a un tiempo como a una velocidad como si quisieran de manera presencial o sin pandemia así que por un lado mientras no hay tantas consolas más personas tampoco se animan a hacer una inversión fuerte en la consola y si es que lanzaran un juego exclusivo imagínate para la PC 5 como que no podría ser disfrutado por tantos usuarios o tanta base de juegos como lo podría ser si es que lanzamos también para la generación anterior que es relativamente que ya es antigua la etiqueta está bien dicha pero que aún funciona bien con todos estos títulos venideros pues así que esperar nomás si es que buscamos exclusivos buenos y fuertes este año 2021 es prometedor ya se nos ha dicho y el 2022 ya creo que van a llegar ya más buques pesados que ya van a poder sacar lustre a cada una de estas nuevas consolas de última generación que hay y nada eso es lo que podemos decirle gracias por la pregunta a Enzo y ahora viene otra pregunta más que se llama de Oscar Alarcón que nos dice además de Cyberpunk ¿recuerdan algún otro juego que haya sido conocido más por los bugs que por otra cosa? Superman 64 por ejemplo muchas gracias Oscar por tu pregunta y la respuesta es que si hay varias cualquier cosa que venga de Ubisoft puede poner ahí ¿eh? es que ahí podemos poner Wikipedia Ubisoft y va a salir una de Ubisoft el juego que creo que lo marcó en ese aspecto Assassin's Creed perdón que lo marcó como saga de bugs fue Unity que llegó terriblemente optimizado en Play 4 y en Xbox One en su época y creo que marcó un hito en la saga porque el juego era bien complicado de jugar era injugable si no tenía los parches meses después llevó el parche lo parcharon bien y ya el juego era decente ya se podía jugar y disfrutar pero era un juego esperadísimo porque era pues el juego del estudio francés basado en Francia en la época de la revolución y todo terminó en un piasco revolucionaron revolucionaron con sus bugs algunos se encuentran con los chistes pero la cosa es que sale iba a decir justo hablé también de New Vegas pero cuando salió ese juego tenía los bugs más raros del mundo creo que el primer personaje que veías tenía un bug donde su cabeza giraba sobre su eje y no 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 es como no es como como el como el exorcista no al revés es en vertical su cabeza yendo de arriba abajo tomando un círculo como un tornillo como un tornillo pero no hay más hay más voy a decir voy a decir que el juego con bugs que a todo el mundo le ha gustado es obviamente Street Fighter X porque de ahí se crearon los combos eran bugs en ese juego no debieron haber funcionado pero pero porque podías arreglarlo para hacer que sea de esa forma muchos de los personajes avanzaron y después se volvió más complejos solamente por sus bugs interesante pues en verdad es cierto la historia dice eso que todo eso todos los golpes encadenados no estaban pensados y terminaron siendo pues parte de la historia de la saga y de los videojuegos de pelea imagina que un bug haga eso otros títulos también es como la versión de PC de Batman Arkham Knight llegó también el port de PC llegó hasta las patas que tuvieron que retirar el juego de Steam hubo reembolsos así que por ahí les fue malísimo por ahí también hubo en Diablo 3 este juego que dejó bastante desilusionados a los de la franquicia que también nació con una serie de bugs tremendos y es por eso que Diablo 4 también es uno de los títulos más esperados porque se espera que puedan resarcirse de este camino que tomaron por ese lado pero como es que te esperas Diablo 4 y te anuncian primero Diablo Immortal para celulares por eso también un poquito que se comprende un poco la molestia no se justifica pero un poco como que se comprende por ahí la molestia que puede haber de los jugadores Skyrim también tuvo sus bugs cuando salió sí pero no tanto creo que uno de los más recientes y que creo que marcó también un hito fue WWE 2K20 el año pasado el del 2019 creo fue ¿no? claro el que salió el año pasado no el año pasado salió el Battleground entonces salió el 2019 está bien 2K20 pero el 19 pero era 2K20 ¿no? o 2K20 eso era malísimo eso era malísimo de hecho fue significó el fin de la saga ¿no? porque ya 2K lo mató y ya después el año pasado salió esta nueva saga ¿no? ya caricaturesco los personajes ¿no? ya no era como buscando era muy gracioso me acuerdo que vi un par de videos en los que estaban luchando con escaleras y la escalera se lo tirabas del ring afuera al personaje y se bujeaba todo o sea era tremendo el personaje terminaba con la cabeza de escalera y caminaba así como si como si la escalera así echada fuera su cabeza incluso cuando se chocaba se caía él y después cuando se caía se bujeaba más era terrible ese juego de verdad ha sido tan terrible que como dices mató mató al 2K y ahora el año pasado por eso tuvimos a Battlegrounds que es un juego que es precisamente de cabezones es bien arcade de lucha libre pero vamos a ver que traen este año pero imagínate que tanto puede tener un juego para que te mate la franquicia es horrible que bestia pero si ha habido una una gran cantidad de juegos que que han prometido bueno que prometieron lo suyo bueno mostraron sus historias su jugabilidad generó expectativa y al final salieron y fueron muy terribles y no lograron convencer al público pues también tuvimos algo aunque lo de Man's Sky no fue más no fueron bugs sino fueron un poco más mentiras lo que fue el estudio desarrollador con el público lo bueno es que por lo menos pasó todo este año y lograron recuperar por ejemplo también el de Unity después lo mejoraron con los parches y ahora es un título jugable y es muy recomendado pero tú que lo has jugado completo recomendarías Unity jugarlo ya parchado sí 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 lo jugué sí lo pasé o sea lo pasé meses después ya con el parche y sí sí se puede jugar o sea hay casos incluso un poco más antiguos en los cuales que podemos usar como referencia también por ejemplo cuando se lo Bayonetta 3 Bayonetta 3 salió bien para Xbox 360 pero pésimo para para Play 3 lo tuvieron que parchar y ya de ahí se volvió bien y ya se volvió jugable para Play 3 entonces es otro ejemplo de juego que llegó así con errores otro por ejemplo de un caso que también me acuerdo asimilar es la versión remasterizada de Son of Enders que salió también para la generación de Play 3 y Xbox 360 igual y similar la versión de 360 estaba muy bien pero la versión de Play 3 estaba pues pésima incluso el propio Hideo Kojima tuvo que intervenir y arreglar marchar la actualización así es casos y casos y ahora con Cyberpunk demasiados bugs también ya eso ya nos conversamos en episodios pasados así que lo bueno es que hay hoja de ruta pues no al final se dan cuenta o sea más allá de la desilusión que tenemos los jugadores de esperar un título con tantas expectativas y que salga de esta manera por lo menos hay una solución de una hoja de ruta que nos promete un futuro esperanzador y poder disfrutar el juego tal como nos lo prometieron sin errores y con todas las características implementadas así que eso nos deja nos da pie también a tomar el tema pro gamer de la semana y con esto llevamos dando paso entonces a nuestro tema de fondo que son los juegos que nos han decepcionado los juegos que prometieron un montón y que a la hora de la hora no fueron lo que esperábamos se vieron con bug o eran otra cosa muy distinta tuvieron muchos retrasos juegos que generaron mucho hype y a la hora de la hora dejaron un dolorcito en nuestros corazones con tanta decepción ¿cuál ha sido el caso que más le ha dolido en el alma? aparte de Cyberpunk aparte de Cyberpunk uy es que no había muchos juegos la mayoría del tiempo nos hemos pasado jugando a Among Us o sea no sé si es el nivel de 2020 mira honestamente diría que Fall Guys porque no no hubo más de ese juego una vez que te que te cansaste de primera temporada y nunca más lo volviste a tocar nunca hubo algo más en realidad creo que el problema de Fall Guys Fall Guys si terminó en una decepción creo para algunas personas es porque el juego terminó o sea cuando fue su lanzamiento el juego era muy muy interesante tenía bastante potencial para explotarse pero la verdad es que los desarrolladores se tomaron mucho tiempo para poder hacer estos cambios y la segunda temporada sinceramente no se demoró mucho en llegar no tenía todos los cambios que se esperaban y este y no era tan tan divertida creo pero casi nada si o sea los cambios eran muy básicos la tercera temporada que si la he jugado ya mucho menos este es mucho más divertida es más complicada me parece que si se notaba aquí un cambio mucho más grande pero creo que esta tercera temporada ya ha llegado con un destiempo super marcado ya perdieron los jugadores que tenían así que de todas maneras creo que si terminó siendo una decepción no tanto por lo que prometieron sino porque nosotros sabíamos el potencial que tenía ese juego yo creo que si una de las decepciones más conocidas y que le dolieron a muchas personas en su momento fue Nomás Sky creo que lo mencioné anteriormente este juego se mencionó en el 2013 fue en el E3 del 2014 la verdad que ya lo oficializaron lo mencionaron me acuerdo que ganó todavía como mejor mejor conferencia mejor anuncio y se vendió como un juegazo que iba a revolucionar la historia y toda la vaina entonces ¿qué pasó? que este juego estaba siendo desarrollado por un grupo de personas un equipo pequeño de personas pero se vendía al precio de una 3 que estaba a 60 dólares este juego se anunció para junio del 2016 claro y al final dijeron que no iban a poder los desarrolladores de hecho hablaron con Sony porque dijeron que no iban a llegar a la fecha y solamente le dieron dos meses más que en realidad para el desarrollo de un videojuego dos meses más nada este y al final es que cuando el juego salió salió con una cantidad de buques enormes faltaban muchas cosas no tenían esos sistemas de horarios que habían prometido las que eran feas pero si bien es cierto a pesar de que fue una gran decepción el juego y que es más el juego se filtró días antes se filtró días antes de su lanzamiento y un montón de preventas fueron canceladas por eso este las ventas fueron altas y lo que hizo Nomás Sky fue bueno el equipo de Nomás Sky en lugar de crear otra IP o sea y desarrollar otro juego a este juego lo parcharon lo han estado actualizando y ahora de hecho el año pasado ganó un premio en The Games Award y yo creo que sí ahora el juego sí es muy divertido tiene este acá que es el TP de base a base puedes construir varias bases debajo del agua donde tú desees tienes ya el multijugador que se prometió en su momento y que se demoró mucho en salir entonces yo creo que ese es uno de los juegos que más ha decepcionado tiene VR VR claro también entonces y que más ha llevado a evolucionar acá se puede decir que sí el equipo de la desarrolladora ha logrado recuperar por ahí un poco el cariño de las personas que confiaron en ellos así que creo que al final terminaron haciéndolo bien pero es un trabajo que les ha costado mucho tiempo en todas formas mucho tiempo yo del año pasado tengo fresco fresco un par de títulos o sea no esperaba mucho o sea para mí no es una excepción para mí es un juego pésimo pero esperaba algo más porque detrás detrás del juego estaba Slightly Matt Studios que es un estudio especializado en juegos de carrera de conducción entonces si han jugado Project Cars la saga Project Cars es de ellos entonces como que había el aval de que detrás de este juego de franquicia había un estudio serio pero en verdad parece que se lo dieron pues al estudio al equipo B o C de Slightly Matt Studios porque en verdad salió un juego pésimo con una historia pues olvidable unos gráficos despasados en verdad fue una terrible decepción y terminó siendo pues creo que caserito en todas las listas de los peoros juegos del 2020 otro juego también del año pasado que terminó siendo una gran decepción y creo que una de las más grandes decepciones también de los últimos años Marvel's Avengers y eso que ahí se acordó de eso así duele ni siquiera nos vamos a poder si 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 porque en verdad cuando se presentó creo que estaba ya se había estrenado Endgame y la gente estaba con ese hype de saber qué cosa viene en el juego y después poco a poco desde sus primeros trailers fue como que decepcionando y la gente empezó a preocuparse primero le rehicieron la cara mucho a los personajes porque en verdad no cuadraban y cuando ayudó al juego al mercado terminó siendo pues cualquier cosa o sea pésimamente implementado aburrido repetitivo la mentira no es curioso al toque no o sea de los pocos que apostaron se fueron es curioso porque este juego es un juego que al tener una franquicia tan conocida como Marvel y tener varios de sus personajes súper icónicos en los cómics no solamente decepcionó a personas que están bien metidos en los videojuegos sino también a personas que ocasionalmente se meten a jugar juegos o juegan algo tengo amigos en el trabajo por ejemplo que estaban esperando este juego porque les gusta mucho el universo de Marvel de cómics películas libros o sea de todo coleccionan de todo entonces cuando se enteraron de que iban a salir el juego también querían jugarlo pero al ver los trailers y ver que me acuerdo clarito me dijo pero esa Black Widow no es Scarlett Johansson creo que creo que muchas personas igual que el se decepcionaron y bueno se entiende porque obviamente las licencias y los permisos para usar también el rostro de estos artistas también es un costo adicional y de hecho debe de ser un costo muy elevado que no se pudieron conseguir por el juego entonces creo que acá también fue un gran punto en contra para las personas que querían jugar este juego que venía con todo el hype de la película entonces fue muy curioso de hecho es algo con lo que me quedé y me reí mucho pero sí fue lo que pero esa vida nera no es Scarlett Johansson ya no lo voy a jugar ya no quiero nada no quiero nada justamente me hizo acordar yo también acordé dos juegos de este año espero no espero que sea este año ya pierdo el tiempo ya está tanto tiempo atrapado uno de ellos fue el de Capitán Tsubasa no es que sea malo pero honestamente esperaba algo más malo porque su historia y por lo menos como lo cuenta tiene que ver sus cosas esperaba que el modo multijuaro fuera más divertido pero no no lo es tanto es bien simple el mismo anime por lo menos aquí en el dobla en los otros doblajes se hubieran puesto los los otros nombres pero igual los mantuvieron es como que tú vengas acá a Latinoamérica y le digas Satoshi a Ash la mayoría de personas no este es Sketch me entiendes no es Satoshi quien es Satoshi me entiendes no están tan acostumbrados Oliver tenía otro nombre y así todo y lo peor fue creo y lo conversamos cuando hicimos el análisis es que Bandai Namco Latinoamérica promocionó el juego con los nombres clásicos o sea con Oliver y después un asterisco chiquito esto solamente es por el trailer no va a estar en el juego te bajó completamente el hype iba a decir el segundo juego que ahora me puedo acordar es el nuevo Call of Duty el Call War que ha sufrido bastante en lo que ha sufrido bastante en lo que en lo que quería dar que es básicamente un nuevo año de cosas para jugar en Call of Duty y salió todo mal todo mal el multijugador bien feo zombies están bien pero no vale la pena estar 60 dólares solamente por service y el resto lo tienes en Warzone como que para eso está te nota que todo estaba mal planeado en este juego la historia es buena también como lo que habíamos conversado con Fer pero es corto es muy corto y creo que estos juegos van más para darle énfasis al multijugador si pero el multijugador es malo eso es el problema el editor del juego el multijugador es malo esto como lo habíamos conversado a veces es basado en lo antiguo pues no entonces después de un Warzone un Warzone que ya te te ven te mostró algo distinto y te 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 encandiló con eso y para volver a lo anterior pues obviamente pues mucha gente se ha sentido decepcionada ¿no? he estado viendo las decepciones del 2019 y creo que me siento un poco bien con las decepciones del 2020 la verdad miren ¿se acuerdan de John Cox? no ese nadie estaba emocionado por eso no puedes estar decepcionado si nunca estuviste emocionado por eso tenía todos los porque no se da ni o sea la gente se había emocionado con eso realmente iba a poder pelear el duelo de toda la vida de Naruto versus versus Goku así que podías hacerlo realidad la gente está emocionada de verdad no miento tengo mi estadística propia no puedo negar que en su momento generó expectativa digamos que los jugadores como podríamos decir los hardcore gamers que están ahí metidos en todo momento o sea sabían de que ese juego no tenía buen futuro obviamente pero los casuales los fanáticos del anime obviamente pues se emocionaron porque por ver por fin estas batallas épicas ¿no? y muchos muchos comprobaron el juego simplemente por eso ¿no? sin ser sin estar preocupados de que detrás había un estudio que no tenía mucha experiencia en juego de pelea sin ver tanto que el juego terminó siendo monótono ¿no? y terminó pues en verdad al poco tiempo ¿no? ya la gente se olvidó de él pero o sea lo curioso es que el juego hasta ahora creo que ha recibido un nuevo personaje hace este mes así que debe haber gente detrás ¿no? que aún justifique el hecho de que sigan dándole el producto ¿no? claro es que eso es justamente lo que pasa cuando hay juegos que se desarrollan juegos que vienen a una franquicia grande que los respalda pues como por ejemplo los juegos de Star Wars a veces venden porque son Star Wars o este de Marvel por ejemplo que tal vez se decepcionó a varias personas no porque o sea la decepción al perder no leo pero ustedes también esperaban algo pero personas por ejemplo un poco más alejadas de los videojuegos que les gustan las franquicias a ellos si los logró decepcionar yo creo que eso es lo mismo que pasó con este juego y por ejemplo bueno la roya no estaba hypeada por este juego porque si no esperaba nada la verdad pero por ejemplo hay un juego que yo sabía que era malo que es JSTARDS pero una vez pero una vez lo compré en oferta porque estaba en oferta salió 50 soles para PS4 pero es que estaba mucho más caro y lo encontré con oferta en Phantom entonces lo compré y lo jugué mi play y pues solamente la verdad lo compré porque quería jugar con Saiki quería ver cuáles eran las habilidades que tenía esa cosa porque es un anime que me causa demasiada gracia y que la verdad me gusta entonces sencillamente compré ese juego sabiendo yo que era malo y tal vez no lo iba a jugar mucho quería probar a ese no es un campeón a ese personaje entonces tal vez ese es el motivo por el que muchas personas han comprado también y siguen ahí con una determinada cantidad de jugadores que termina manteniendo vivo el juego y eso pasa mucho en los juegos basados en anime porque el año pasado fue en 2020 o 2019 no recuerdo bien probé One Punch Man a Hero No Body ¿no? un héroe que nadie conoce y el momento 2020 2020 ¿no? y hasta de eso me olvidaba y es y es no sé es bien no sé cómo describirlo es simple no aprovechan el de John Paul del 2020 creo que ya se están pasando con el tema de los animes en videojuegos porque te agarran del corazoncito pero después lo juegas y ya ves que no no pasa nada con eso por ejemplo algo así me comentaron por ejemplo de Dragon Ball Kakarot este juego que también salió el año pasado también que ah Kakarot que ya era una vez más de revisitar toda la historia que ya sabía nuevamente entonces como que no no o sea claro en los inicios es un juego pre-pandemia así es cierto ¿Clock tú lo jugaste? no nunca me interesan ese tipo de juegos de anime no me interesan no me gustan los los Budokai tampoco no espérate los Tenkaichi eso los Tenkaichi verdad hubo un juego de One Piece también que se llama One Seeker creo me parece que también pasó en la lista de los olvidados del año porque no sobresalió para nada oye deberían dejar de hacer juegos de anime creo que no pero los vas literalmente para que later los compre no pero es que esos juegos salen porque hay gente que los compra o sea hay un público que en verdad piel que va el público que no compra por el juego lo compra por la franquicia o sea es eso nada más es como por ejemplo es lo que justamente les dije me sacan un juego del balón rojo y yo vendo a Toffee y me compro el juego entonces es así pero pero o sea yo creo que hay juegos que solamente lo sacan por riesgo o sea por un juego de la franquicia porque va a vender porque saben que es una franquicia que vende mucho entonces ya y es eso simplemente lo que mantiene ahí a los juegos más allá de de importarle no sé a por ejemplo a alguien como FED alguien como Kloch alguien como alguien como infiel porque en realidad son juegos que no apuntan a nosotros que mal que mal ¿sabes que otro juego decepcionó? Anthem así si se acuerdan vamos a ir hasta el 2000 vamos a regresar años ya es que duele de verdad antes fue anunciado entre bombos y platillos y también fue una desgracia eso fue el 2019 inicio del 2019 te acuerdas que dijeron que lo iban a reventar para volver a lanzarlo y estamos en 2021 y nada que ver de hecho ese es el segundo tropezón de Bioware porque el anterior fue más FED que Andromeda Andromeda ¿no? uy sí y hace más el REC le hizo mucho año la verdad la franquicia si quieres podemos que 2018 conversando conversando salen más títulos en verdad hay bastantes excepciones o sea no solamente cercanas sino ya vamos a ir retrocediendo retrocediendo o sea hay varios títulos que llegaron con ese hype y hay otras que incluso han dividido a la comunidad por ejemplo Metal Gear Solid 5 o sea para muchos es un juego inacabado feo para otros es un muy buen título ¿no? así que imagínate me divertí jugando Metal Gear Solid 5 igual yo yo también pero hay muchos fanáticos hardcore que no le perdonan ese juego a Kojima y aducen de que lo hizo mal entre comillas 3D para liberarse de Konami pero no sé conspiracionistas de industria los conspiracionistas los terraplanistas del gaming yo me acuerdo que yo le tuve fe a Fallout 76 y eso fue mi culpa la verdad ahí ya no puedo justificarme por haber tenido fe en Fallout 76 y todavía estoy en ceviche por eso me acuerdo pagué un ceviche por tanta fe que le tuve ese juego quise creerle a Rod pero hasta las patas esa vez y ese año de 2018 también salió la Playstation Classic otra decepción en la industria claro es plagado eso eso es una decepción ya que al menos terminó siendo vergonzosa en muchos aspectos porque la consola se malbarateó a de lo que costó de lo que llegó a 100 dólares llegó hasta 30 25 creo en tiendas en Estados Unidos y acá que llegó al precio de 700 soles creo llegó a 100 imagínate o sea que habrá sentido los dos o tres que compraron esta consola a 700 soles en su vida de lanzamiento que al mes ya lo tenían a descuento y fue demasiado rápido es que literalmente no vinieron no vinieron prácticamente nada es que la propuesta estaba mal implementada la selección de juegos mala también y en verdad pues al final no pegó pues así que fue una gran decepción veo más títulos más más efectos andrómeda que dijiste sonic force el juego de friday guerras 13 juego hubo un título ese que tiene que es un trailer en el que están en una isla están comiendo las personas y de ahí aparecen miles de zombies ¿cómo se llama ese juego? ¿cómo se llama ese juego? no recuerdo es una isla paradisíaca zombies ¿de la isla? no esa ese otro título así que no salió tan bueno sí hay muchos así como podríamos estar ahí hablando de toda desde la prehistoria de los videojuegos ¿no? este lanzando títulos y que que en verdad prometían mucho y terminaron pues siendo un fiasco ¿no? hay demasiados demasiados títulos así que ¿cuál es la la moraleja de este episodio? no compren antes de que salgan los reviews ahí está pero también es una interesante aunque no pues ya viste lo de cyberpunk tenía nueve 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 punto nueve tenía diez estrellas y al final mira todo lo que pasa yo creo que lo mejor es no no tengas altas expectativas para que un pequeño error no te lo baje sino que tengas expectativas moderadas de un título que se informe bastante pues del desarrollo de los desarrolladores de todo eso y ya bueno pues si eres fanático de una franquicia ya métele su su precompra ¿no? pero si puedes esperar un poquito es lo mejor para no para evitar todos estos problemas ya mira un juego como cyberpunk diez años atrás no bueno diez no ocho años atrás anunciado y mira como ha salido así que ese es la ese es el mensaje de Probeammer este con las fábulas de Probeammer en este episodio jeje y bueno con eso ya llegamos al final del capítulo ha sido un capítulo muy extenso pero creo que ha estado súper divertido y con mucha info así que bueno se lo debíamos a la gente porque en verdad nos dejamos sin programa casi un mes así que ya sí la verdad sí nos pasamos después de bastante tiempo sin programa pero aquí está hemos regresado de lo prometido y vamos a continuar esperamos continuar bueno ahora sí me despido yo soy Eiffel Pinedo pueden encontrarme en Instagram como bot de bot moonfi y en Facebook como moonfi chicos espíanse Leo aviso que tienes stream también todos los días así es cierto ahora estoy haciendo stream por ahora estamos jugando lolcita y ahí vamos a incorporar algunos juegos de terror porque soy muy 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 asustadiza así que lo han estado pidiendo solo por eso solo por los los lols me despido gente gracias por una semana más de podcast ya lo saben t.me slash progamer no progamer rpp t.me slash progamer rpp doble r ya saben en Telegram para que puedan conversar con nosotros vamos a estar compartiendo las notas que hacemos vamos a estar haciendo tópicos de la semana de los temas más candentes así que por ahí ya saben pueden entrar y conversar con nosotros incluso dejar sus preguntas porque así hemos hecho las preguntas de esta semana también pueden leer las notas de progamer en progamer rpp.pe y a mí me pueden seguir en instagram o en twitter como arroba d o a n c k doans en mis redes sociales muchísimas gracias fer bueno chicos en verdad gracias gracias por escucharnos hasta acá a ustedes leo un gusto volver a grabar con ustedes es siempre divertido y gratificante hablar de videojuegos largo y tendido en mi caso si quieren leer mis notas solo si quieren entran a la web de rpp rpp.pe y en la sección blogs encuentran más consolas igualmente en facebook y twitter también me encuentran más consolas y mi twitter personal perdón es arroba de pichupilla nos vemos cuídense y bueno también no se olviden de que también hacemos todos los martes nuestra colaboración con con mumfi donde jugamos juegos multijugador esta semana no pudimos pero la próxima semana vamos a jugar lo voy a obligar a jugar scott pigerin para que vean la buena música que tiene scott pigerin es multijugador así es y con la magia de parsec solamente tengo que comprarlo una persona eso es lo bueno oye la verdad pide comentarles de que he jugado overcooked 1 y overcooked 2 todo dios me voy a comprar los dlc de overcooked 2 hemos estado jugando con jina y estamos pegadísimos es sorprendente es la primera vez que no peleo con alguien con quien juego overcooked a que te refieres que estas diciendo no 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 sino que es sospechoso porque porque no peleamos eso no es normal yo siempre peleo cada vez que juego overcooked alguien se lleva mi tomate alguien bota la comida que vamos a entregar que pasa tal vez el problema soy yo me ha asilado mucho bueno lo siento ya bueno también hago mis streamings también justamente hemos estado he estado haciendo unos streamings muy interesantes he estado haciendo streamings donde enseño a jugar marvel 3 y squeers y la gente viene a su pregunta mientras yo también explico todos los personajes y es interesante vamos a ver que tal que tal va pero eso es todo lo que tengo ah no se bien ver en twitch.tv es las cloud 00 ahí estoy entonces nos vemos o nos oímos la próxima semana muchachos chao chicos chao 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 nos vemos chao todos somos gamers todos somos esports todos somos ProGamer Podcast